Música A veces precipitados, a veces sin pausa Música Hombre ya de experiencia y con goles Colomiano toca para Belén, manda larga, pica Llega al central para enviar al tiro de esquina, primer tiro de esquina de juego Música El partido empieza con un partido La reclasificación tiene 71 puntos De acuerdo a la de Pio Atención que va Música 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 Buena posicata que tiene Cano